Clic en Inicio. En la barra de búsqueda escribí las letras CMD. Hecho eso, abrimos el programa y escribimos IPCONFIG. Escribimos en nuestro navegador los números que aparecen como puerta de enlace predeterminada. La dirección IPv4 es la que vamos a usar para configurar nuestro modem. Ahora, ya que está abierta la página que teníamos que abrir, ingresaremos a nuestro modem. A partir de este punto, las opciones son distintas. Cada quien tiene que investigar cómo accesar a su modem. Una vez hayan accesado a su modem, a mí, en este caso, en aplicaciones me aparecen los puertos. Como podrán notar, yo tengo que borrar mis puertos que tenía abiertos, pues mi dirección IP cambió. Hecho eso, rellenaré los cuadros pequeños con la dirección de StarCraft, que es 6112. En protocolo, le pondré ambos, ya que tenemos que abrir UDP y TCP. En la opción cliente interno, es donde debemos poner nuestra dirección IP, que es la que habíamos hablado, que está hasta arriba de las tres direcciones IP, que abrimos en el programa CMD. Eso fue todo. Ya tendrán los puertos abiertos. Cualquier duda o sugerencia, pueden mandármela por mensaje privado en Facebook o comentarla en este video. A algunos de ustedes les aparecerá esta lista, donde son juegos con puertos abiertos. Pero no recomiendo usarla, pues normalmente no funciona para StarCraft. Gracias. 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 Gracias.